y muy feliz contentes de estar en guatemala la verdad es que te ha ido muy bien en estos días ¿cuánto tiempo te muestras? no, cuando vine fue en febrero en febrero en febrero en febrero en marzo, abril, mayo junio, agosto en cinco meses increíble porque con nosotros te quedaste con nuestra música te quedaste con tu música te quedaste contento y ahora con esta que se llama ¿cómo me arrepiento? te quedaste, no te has ido no, no me he ido y a ustedes tampoco te han ido porque me fui con el corazón lleno de voces malas que linda que bueno muchísimos fans que se me llamaron a las redes sociales me siento muy feliz y me siento como en deuda con muchas ganas de de venir a cantarles que bueno y ojalá que se nos de porque yo quiero que nos vemos en el escenario sí, yo también pueden comentar chavos agárrense les voy a decir como viene vestida hoy Cristel trae un chaleco de lona ellos trae un chaleco de lona dicen mezclilla lona ok, trae un chaleco trae un lúcier negro y un shortcito también de lona mezclilla unas botas preciosísimas miren ¡cienas! 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 ¡que belleza! ¡que belleza! ¡que belleza! miren la virgen de Guadalupe pero es un material como... déjale, déjale me encanta tu sonrisa tus ojos gracias tenemos una cinturita así ¿con eso son pocos? ¿los qué? ¿los son pocos? no con unas hormigas grandotas así, con una cinturita vale, ya no me digas ¿en serio? hace como una hormiguita no, son unas hormigas más grandes pues no sé todo el mundo me dice que tengo cuerpo de española de española las españolas son... ah sí, lo que pasa es que con la ropa que utilizan ¿verdad? se hace más la cintura eso sí, claro depende de la ropa se la marca más ¿y cómo te ha ido con eso? con respecto a que no cantas música española pues mira en México me está yendo súper bien estoy muy contenta porque por primera vez voy a cantar en el Zócalo de la Ciudad de México el día 5 de septiembre y estoy así como súper emocionada porque era uno era uno de mis sueños y yo no estaba muy segura así se iba a cumplir es que uno sueña no, y en el Zócalo es el trigo no cualquiera sí es que no cualquiera y cuando yo llegué la primera vez a México y mire ese trigo tan bonito yo sueño con cantar aquí un día y se me va a cumplir el trigo sí y ojalá que se nos dé aquí aquí los grandes eventos se hacen hay tres lugares está el parte de la industria es muy grande se hace en el Expo Center ahí sería el otro y cuando no pues ya se hacen estadios ojalá que pues nos encantaría vente pues si queremos el llamamiento para que me inviten porque yo feliz de venir a cantar que bueno vamos a escuchar como me arrepiento pero dime de que se trata esta canción como me arrepiento es una canción que me salió yo no sé si del corazón o del alma hay ahí hay un dilema moral que tengo yo aquí metido es una canción que es una canción que es una canción tuya sí todas las canciones son bien todas las canciones también a no dedicas me encanta escribir que bonito ese ha sido el éxito tuyo y bueno pues ahora vienes con otras canciones porque aquí estuvo sonando lento y ahora como me arrepiento como me arrepiento aquí viene un segundo duele me estoy enamorando y me vuelves si bueno pues entonces de que se trata como me arrepiento se trata de que cuando te das cuenta de todas las cosas que podías haber hecho con una persona cuando esa persona ya no esta hasta que ya no esta exacto hasta que ya no esta de todo manera como dice el dicho haber estado con él más tiempo haber estado más peso lo que están diciendo en esta canción es como dice el dicho como dice el dicho como dice el dicho cuando ya no la tiene lo llora no lo llora pues nadie sabe lo que pierde que lo pierde eso es lo que están diciendo como me arrepiento bueno pues soy Gábala y todos están ellas Cristel la española de la cumbia eso oye me gusta eso la española de la cumbia yo lo sabía no cualquiera de repente escuchamos una canción de bola de cumbia cumbia porque no con el que ya hacen todo de cumbia yo soy muy fan de los ángeles los ángeles te gustan los ángeles los ángeles los ángeles los ángeles se han metido mucho pop en sus cumbias y están metidos entonces como se llaman los ángeles como se llaman los ángeles como se llaman los ángeles los ángeles los ángeles la rumba 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 cumbia rumba cumbia rumba cumbia no soy de club la rumbia si rumbia y a donde usted es la rumbia ahí está muy bien bueno pues Cristel bienvenida siempre a Guatemala gracias por por haber adoptado a las abrazonas como tu madrina y nosotros somos tus sobrinos no pues ustedes me anotaron y yo soy feliz desde el cuarto de la familia bienvenida que honor sabes que no es regalo mas lindo que tener a una gran artista en nuestra cabina celebrando los 24 años de la cadena a nosotros que te parece bienvenida siempre deseamos que Dios te le diga muchas cosas bonitas yo traje un tequila para ti salud ay está muy bien salud buena onda gracias algo de que no te siente a tu paz no pues que me sigan en las redes sociales eso es como te encontramos y ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales y que me digan que te escriban y te pongan en su comentario y yo siempre le digo muchas gracias bienvenida siempre